Mano olímpico, ¿estás listo, carnal? ¿Bus, estás listo? ¿Tú es eso? Suéltas en la pita, ¿no? ¡Tapa, tapa! ¡Uro bus, es triste a la verga! ¡Uro bus, es triste a la verga! ¡Los manos! ¡Git, hit, hit, hit! ¡Apanece! ¡Responde! en esta lo he hecho a casa y y y y y y y y y